¿Cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios? Los discípulos de Jesús. Cuando ellos empezaron a seguir a Jesús, el ministerio de Jesús, a ver lo que Jesús hacía, a hacer algunas de las cosas que Jesús les ordenaba, pero fíjense que siempre hacían cosas malas. La falta de madurez. En cierta ocasión, hermanos, los discípulos se van por ahí a predicar, no lo reciben bien, ellos le vienen a pedir a Jesús que los queme a todos. Falta de madurez espiritual. De repente, hermanos, van por ahí a Jesús, hermanos, se le llega el momento, hermanos, de ser apresado por los pecadores y viene Pedro y saca la oreja, inmadurez espiritual. Y por ahí, hermanos, usted puede ir viendo, Pedro le dice también, maestro, pase lo que pase, yo jamás te negaré, inmadurez espiritual. Yo no sé si usted y yo, mal de alguna vez, hemos pasado por esos momentos donde nos falta la madurez espiritual para poder determinarnos, creer y saber y decir lo que Dios nos ha dicho que hagamos y que digamos. Hay tres clases de hombres que la Biblia describe, uno de ellos es el hombre natural, el otro es el hombre carnal y el tercero el hombre espiritual. Usted encuentra estos tres personajes en la Biblia. Y aquí el apóstol les está hablando a la iglesia, a los hebreos, también les habla a la iglesia de los corintios, les habla Pablo, les habla, hermanos, la mayoría de cartas. Hay un interés de los enseñadores de la palabra del Señor, que usted y yo lleguemos a una madurez y que esta madurez nos lleve a tener un fundamento firme en la palabra del Señor. Que cuando vengan ríos, cuando se levanten tempestades, usted pueda decir estoy firme porque a Jehová mi roca inconmovible, benditos a Jehová. Pero para eso hay que estar maduro, porque si usted no está maduro y está en la roca, dice se va a levantar el agua muy alto, me tengo que ir antes y se va. Pero el apóstol, hermanos, le habla a los hebreos de una manera, dice acerca de esto, tengo mucho que decirles y difícil de explicar. No hay cosa más difícil que nos quieran explicar algo y ustedes y yo no queramos entender. Entonces, el apóstol le está diciendo, es difícil de explicarles de la manera que ustedes puedan entender. Porque en un tiempo tenían el oído listo, entendían y hacían, pero ahora qué les ha pasado. Algunos de ustedes les dicen, ya podían ser maestros a esta altura. Pero todavía tengo que hablarles como a niños. Todavía tengo que ofrecerles alimento líquido y no un alimento sólido. Muchas veces creemos que la palabra sólida son los golpes. No, 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 la palabra sólida es la que usted entiende y la que pone por obra. Por la palabra que usted pone por obra, por la palabra que usted vive. Y le dice el apóstol porque se han hecho tardos para oír. Entienden, hermano, le decía el apóstol, sí entendemos. Pero el día de mañana volvían a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué les está diciendo él? Ustedes no quieren oír. Ustedes se han hecho tardos para oír. Ya deberían ustedes de estar en otro nivel espiritual. Y todavía están en el mismo de ayer, en el mismo de anteviacer, en el mismo del año pasado. ¿Cuándo van a madurar? No crean que el apóstol, hermano, no les hablaba bien. Ustedes y yo deseáramos oír un mensaje de esos. Pero les dice, han llegado a ser tales que tengo necesidad de repetirle lo mismo día a día. ¿No les pasa a nosotros muchas veces de qué es que no se nos enseña a nosotros? ¿De qué es que no se nos habla aquí? Habiendo toda clase de predicadores, hermano, se nos enseña, se nos predica, se nos dicta, se nos lee, se nos enseña la palabra. Pero nosotros todavía tenemos necesidad de agua, de cosas líquidas. La iglesia, hermano, cuando se le predicaba el apóstol, le decía, congrega, el Señor decía, amén, confirmaba, pero el siguiente día no venían. Niños comprometiéndose, sin tener, hermano, un discernimiento, oígame, determinado lo que se les estaba pidiendo. Y le dice él, ya es tiempo que dejen esas prácticas, los rudimentos pasados. Dos términos tiene esa palabra, rudimentos. Un término es un feto mal formado. Pero se está hablando fuerte, ¿eh? En el otro es un feto dispuesto a desarrollarse normalmente. Porque siempre la palabra, hermano, tiene que estar llegando y alguien tiene que recibirla. No todos, hermano, la aceptamos, oígame. No todos la recibimos, pero no todos la aceptamos. No todos la ponemos por obra. Pero déjenme decirle que Dios quiere en nosotros un crecimiento espiritual. Dios quiere. Dios no quiere, hermano, llevar al cielo una iglesia niña. De niños. De niñerías. Dios quiere una iglesia que tenga totalmente el oído, hermano. Acto para oír y su deseo para actuar. Oígame, para alcanzar la madurez espiritual, usted y yo necesitamos entrega a la obra de Dios. Entregarnos, hermano, por completo a la obra de Dios. Muchas veces decimos nosotros, si yo he tenido que dejar esto, que he tenido que dejar el otro. No hemos dejado nada, hermano, a lo que dejó Jesús. Como lo decía la palabra de ayer, que dejó su trono de gloria y vino a esta tierra. Oígame, se envió hasta lo más bajo. Entonces necesitamos entrega. ¿Entrega a qué? Entrega, hermano, a la palabra de Dios. Entrega a la obediencia. Hermanos, entrega a lo que Dios nos manda y nos ordena hacer. También necesitamos una búsqueda. Muchas veces queremos la bendición en casa. Queremos madurar en casa. Queremos alimentarnos solo con los pequeños videos de YouTube que vemos de vez en cuando. Oígame, ¿pero qué? ¿Para qué es la casa de Dios? Para que usted y yo tengamos la entrega y tengamos la búsqueda. Una iglesia madura se identifica los días de oración. Y el día del arrebatamiento usted verá que el sábado, el domingo, el fin de hoy faltaron bastante, bastante. Pero usted puede ver el martes. Califique el arrebatamiento. Puede ver las diez vírgenes. Califique el arrebatamiento. El reino de los cielos semejante a un hombre que mandó a llamar. Califique el arrebatamiento. Entonces, necesitamos búsqueda de Dios. Y la búsqueda de Dios, hermano, no la vamos a alcanzar por medio de alguien ni de nadie. Sino que la vamos a alcanzar. Cuando usted y yo, venimos delante de Dios y le decimos, Señor, yo estoy aquí porque estoy, aleluya, estoy entregándome a ti. Y estoy buscándote porque sé que me vas a ayudar. Después, hermano, que usted se ha entregado y tiene esa búsqueda, tiene esa relación con Dios, usted necesita ser un hermano y una hermana comprometida con Dios. Las iglesias, hermano, tienen números grandes, pero nadie está comprometido. Nadie quiere compromisos. Sabe que la gente muchas veces, los nuevos que vienen llegando, se acostumbran. Agarramos el carro, llegamos, abrimos, apenas la chamarra y no ha terminado la oración y vamos. Y al decirnos y preguntarnos, nosotros somos la iglesia pentecostés, la continuación de la iglesia primitiva. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto a la iglesia primitiva? Dice que después que terminaba el culto, agarraban un plato de comida y ahí comían todos. Igualito que nosotros. Entonces, Dios quiere, hermano, compromiso. Quiere gente comprometida. Gente que le diga, Señor, en mi aquí. Señor, yo estoy dispuesto. Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo después de ser sablo. A lo más que cayó, hermano, en tierra, dice la Biblia, y le dijo, Señor, ¿y qué quieres que haga? ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántas veces usted ha oído la voz de Dios que Dios le ha dicho, haz esto? Y la pregunta es, ¿usted lo ha hecho? Dios quiere gente comprometida. Dios quiere gente determinada. Porque la gente que se ha entregado, la gente que ha buscado, la gente que tiene un compromiso, aunque las olas se levanten, ellos siguen en la barca. Dice la Biblia, cuando los discípulos tiraron todo lo que iba en la barca, igual que Joná. Oígame, pero ellos no se tiraron. No te tires. Ellos, hermano, ellos comenzaron a trabajar, ellos comenzaron a hacer lo que humanamente se podía. Y cuando ya no pudieron, no cruzaron las manos para echarse a ahogar ahí. ¿Verdad que no? Dice la Biblia que fueron y le hablaron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿le ha hablado usted más de alguna vez? Y le ha dicho, maestro, maestro, sálvame, porque estoy comprometido contigo. Pero muchas veces nosotros le pedimos, hermano, si lo tuviéramos que enumerar, le pedimos un paquete de 100 denarios a Dios, pero no le damos uno. Y cuando Él nos da el paquete, lo abrimos, lo disfrutamos y nos olvidamos de Él muchas veces. Entonces, no queremos compromisos, queremos una silla, queremos un ambiente, queremos cantar, queremos predicar, queremos pastorear, queremos hacer muchas cosas, pero no queremos compromisos. Compromiso es estar determinado, compromiso es creerle a Dios y crecer día tras día. Miren lo que dice el proverbio, capítulo 14, verso 18. Más la senda de los justos es como la luz de la glora que va de aumento hasta que el día es... ¿Somos justos, sí o no? La Biblia dice que es verdad que así es la vida de los justos. Y la Biblia a mí me dice que es justificado por Dios yo tengo paz. ¿Verdad? Por medio del Señor Jesucristo. Si somos justos, es justo, hermanos. Entonces tiene que haber una búsqueda para tener una vida espiritual de aumento en aumento, día tras día. Yo hablaba con un hermano, no sé si ayer o antier o hoy, no me acuerdo, a veces me da subito. Lo bueno es que como los días están tan cortitos, que rápido amanece y ya se fueron. Pero miren, una persona con Dios en su corazón, con salud y dinero, una persona feliz. Con Dios en su corazón, con Dios en su corazón, salud y dinero, una persona feliz. Levantenme la mano y que fuera infeliz teniendo esas tres cosas. Serían pocos. Usted y yo seríamos felices teniendo a Dios en el corazón. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo tenemos. Ya tenemos lo primero. Tenemos salud, hermanos. Amén. Que a medias, pero tenemos. Tenemos dinero. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Casi. Por eso es que como decía hermano, en verdad, casi estamos felices. Anhelamos, casi le llegamos. Pero ahí vamos, hermano, de aumento en aumento, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Dice, mire, pero el camino de los impíos es con oscuridad. Tanto que trabajo y nada tengo. Tanto que le pido a Dios y no me da nada. ¿Cómo le va a pedir? ¿Cómo le va a dar que le va a dar que le va a dar oscuridad? ¿Ah? Entonces, mire, es como el de los impíos es con oscuridad. No saben en qué propiezan. Y dice el 20, hijo mío, está atento a mis palabras. Hijos míos, estén atentos, por favor. Hijos míos, pongan atención a mis palabras. ¿Cuál es? Que la senda del justo es como la luz de la gloria y que tiene que ir de aumento en aumento. Bendito sea el Señor. Y dice, y inclina tu oído a mis razones. Si alguien que tiene razón de lo que hace y perfecto lo que hace es Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos deseado de todo corazón hacer algo bueno y no salió mal? Y no salió malísimo. El peor fracaso fue el que mejor planeamos. Pero mire, Dios no planea y nunca fracasa. Porque Él es perfecto. Bendito sea el Señor. Y entonces dice, y no apartes tus ojos, dice el 20, de Él. Por eso dice la Biblia que Jesús es el camino. Usted y yo tenemos que seguir a Jesús. Si un día Jesús se cae, o si se cayese Jesús, cálgase usted también. Pero si Él no se cae, siga para adelante, que no tiene que caerse. ¿Alguien sabe que Jesús se ha caído alguna vez? No, hermano, ni se caerá. Y usted y yo tampoco nos vamos a caer. Bendito sea el Señor. Así que como hombres naturales o el hombre natural, el hombre natural no puede crecer espiritualmente. Porque dice 1 Corintios 2, verso 14, que no sabe discernir las cosas que son espirituales. Hay un mover del Espíritu Santo, el agente espiritual y el natural está. En otro mundo, totalmente desconectado. Y el hombre natural cuando sale del culto, el culto no sirvió. Es un hombre natural, dice la Biblia, que es imposible que el hombre natural perciba las cosas que son espirituales. Por eso usted y yo hemos sido llamados a tener, hermano, el Espíritu Santo de Dios y madurar en este mundo. El hombre carnal, hermano, el hombre carnal, dice 1 Corintios 3, verso 1, de manera que yo, hermano, dice el apóstol Pablo, no puedo hablarles como espirituales. Al hombre carnal, todo le enferma. Viene al culto porque lo obligan. Viene al culto para que digan que es creyente. Pero a lo más que entra, ya viene con dolor de cabeza y sale peor. Porque es totalmente una persona carnal. Una persona que no le haya sabor a la vida. Hay un canto, coro, no sé, no sé qué sea, pero dice que la vida no tiene sabor si la vive sin Cristo. Y yo imagino que, bueno, yo la viví sin Cristo y no tenía sabor. Amén. Entonces, ella no puede, hermano, hablarles como espirituales porque son carnales, son niños. Y le dice en el 2, le di de beber leche y no vianda porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. Aleluya, aleluya, aleluya. El cristiano, hermanos, tiene una sola manera de medirse en esta tierra. Óigame, una sola manera de medirse si verdaderamente es cristiano es cuando llega el momento difícil. ¿A dónde se midió el pueblo hebreo? En el desierto. ¿A dónde se midieron los discípulos? En el ministerio de Jesús. Y no me diga, como decía el hermano que predicaba ayer, que la historia, hermano, al único que narra, o el único que nos presenta que murió de anciano y era un anciano muy fuerte porque después de la cocinada que le pegaron, resistió. Y no lo llevaron a la isla de Pasmo, óigame, a que estuviera recuperándose de las heridas, lo llevaron a trabajar. El único que murió de ahí todo, trágicamente, hermanos. trágicamente. Entonces, nosotros tenemos, hermanos, que son capaces día tras día, pero algo que nos tiene que identificar a usted y a mí es que usted y yo hemos sido llamados para ser hombres espirituales. Amén. ¿No quieren ser hombres espirituales? Amén. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las tres? Búsqueda, entrega, hija, compromiso. Usted quiere ser espiritual. Hay una oportunidad para usted. Hay una aplicación, hermano, abierta para usted. Pero cuando el Señor le llame, no haga como aquel que llegó a buscar trabajo. Llega, se presenta a la mesa y le dice, Señor, ¿y usted qué sabe hacer? Iba con su amigo, le dijo, yo no sé hacer nada. Haga hacia un lado, le dijo, le vamos a preguntar al otro. Y usted le dijo, ¿qué sabe hacer? Yo soy el ayudante de este mismo. Ahí estaba el maestro y el estudiante. Entonces, el hombre espiritual tiene, hermano, que buscar de Dios, que anhelar de Dios, que buscar, hermano, día tras día la madurez espiritual. Una persona espiritual ama a los hermanos aún con sus defectos. Una persona espiritual le hace una llamada al que no viene. Una persona espiritual se ve quién vino y quién no vino y le interesa saber por qué no vino para ayudarlo. Pero una persona carnal, regresando a los carnales, si alguien lo viene, le dice, a este ya y se lo va a llevar el diablo. Pero el espiritual dice, a este lo voy a buscar yo antes que se lo lleve el diablo. Totalmente. diferente. Miren lo que la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, verso 1. Para una persona madura, este es el trabajo que uno tiene que hacer como maduro dentro de la iglesia. Y dice, hermano, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restánglenles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. nadie puede hablar de espiritualidad si no es espiritual. Nadie puede hablar de un Dios de poder si no lo ha experimentado. Por eso usted y yo tenemos, hermanos, que experimentar y ser diferentes, mostrar que verdaderamente somos maduros espirituales. de repente no viene un hermano. Bueno, para mí todos somos humildes en el término Biblia. La Biblia nos manda a ser humildes. Pero hay gente que es como callada, que poco habla. De repente viene el hermanito o no viene el hermanito o la hermanita que son callados y dice, si este poco servía en la iglesia. ¿Para qué lo vamos a buscar? Dice el carnal. Pero el espiritual dice, ¿dónde está el hermanito? Aquel que no hablaba con nadie. Grichó a hablar con él. Grichó a buscarla. ¿Por qué? Porque es espiritual la persona y tiene espíritu de restauración, tiene espíritu de mansedumbre que cada uno de nosotros tenemos que tener. Como hijos de Dios, como gente espiritual, tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. ¿Alguna vez ha llorado usted por alguien más? ¿Así, así, de verdad? ¿Porque se muera o porque se restaure? Tenemos nosotros, hermanos, que sentir el dolor la Biblia dice, hermanos, que nosotros tienen que haber y estar en sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús es llorable, hermano. No solo por sus discípulos, por sus amigos. Amén. El crecimiento espiritual, hermanos, es un proceso. Y en este, el primer proceso es que usted y yo tenemos que examinarnos a nosotros mismos en qué nivel de espiritualidad estamos. ¿Verdad? Usted puede decir, yo estoy en el dos. ¡Qué bueno! Porque mañana puede estar en el tres. Pero ¿saben qué es el problema de nosotros muchas veces? Que creemos que estamos en el diez y estamos en la cúspide. Elías pensó que subir al Monte Carmelo estaba en el diez, pero días después lo estábamos viendo bajo cero. ¿Cómo, hermano? Usted y yo o vamos a dar este primer paso es medirnos como estamos. Medirnos como estamos nosotros en espiritualidad. ¿Cómo reacciono en la iglesia? ¿Cómo actúo en la iglesia? ¿Cómo decirlo la palabra de Dios cuando la leo? ¿Cómo canto al Señor? ¿Qué canto al Señor? Entonces, cuando usted está dando ese primer paso, usted está viendo el nivel de espiritualidad que tiene. Ahora, déjeme decirlo. Si tú vienes a dormirse en culto, solo dígame qué nivel de espiritualidad tiene. Si viste el micrófono lo despierta, ¿cómo no va a despertar algo más? Pero usted va y lo saluda y le da la mano. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? En victoria. Es un par de lenguas diabla. ¿Del sueño? Entonces, hay que reconocer el nivel espiritual. Porque usted dijo, somos una vasija y la excelencia de Dios se convierte en abundancia en esa vasija. Entonces, vamos a ver y a reconocer nuestra medida de espiritualidad que tenemos y de ahí vamos a empezar. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, le dijo a los hijos de los profetas, llévanos a donde se te cayó el hacha. Retroceder, poquito. ¿A dónde? Eran inexpertos y era prestada y le dijo ahí, a donde el profeta soltó la palabra, a donde dictó la palabra el profeta. Ahí. Y si lo hubiera dicho allá, allá, sal, sal, y la alzana estaba aquí, estaba allá. Entonces, ¿a dónde tenemos que estar nosotros? Entonces, tenemos que medir el nivel de espiritualidad y esto nos llevará a saber y a tener la seguridad que usted y yo tenemos dentro del redim del Señor. Paso número dos, es establecer una meta hacia la madurez. Solo piensen que todavía hicieran pampers en la vida secular para los viejos. Para nosotros, pues. Sí, si hacen algunos, pero es para la gente enferma. miren, solo piensen ya, si empieza a 30 vaya con el pampers tiene que ser 34. Pero en el término espiritual todavía hay, todavía hay creyentes con pampers. Hay, hay todavía hermanos, oícame, creyentes actuando como niños y no hay cosas así como que le di un celo espiritual que te costeja a uno que era a los que ya debían de ser maduros actuando como niños. No sé si alguno de ustedes vio una película de unos cómicos mexicanos donde salía un mentado chabelo. Qué grandote así y se ponía en los pantalones de tirante y hablaba como niños. Qué feos de belleza hablando como niños. No le lucía para nada, era comediante, pero no le lucía. Así que déjeme decirle que a usted no le luce actuar como niño. Ya deje de ser niño y fórmase una meta hacia adelante. Una meta hacia la madurez. Hay que establecer una meta y usted decir este error que ayer no me deja crecer. Esta, óigame, esta actitud de ayer no me deja crecer y ahora no la voy a hacer porque tengo una meta de madurar. Y qué bueno es ser espejo de los demás. Ser espejo de los demás. Es bonito ser espejo de los demás. Es que dice no, yo no le caigo bien a todos. Como espejo espiritual, espejo maduro, usted le cae bien a todo el mundo. Amén. Por dentro también no me lo muestre, pero por dentro lo ama. Paso número tres, hermano, hay que tomar acción. ¿Verdad? Yo quiero madurar, pero madurar en la silla, no, acción. Vamos a madurar en acción, vamos a accionar. Así que la etapa de la infancia ya pasó. Ya fuimos niños espirituales. Ya dejamos de ser niños, ya esa etapa pasó. Quizás usted que esté empezando explorando los primeros pasos, es un niño, pero nosotros que ya estamos caminando, ya somos adultos. ¿Detrás de quién camina el niño? ¿De la vaca, del gato? ¿Detrás de quién camina el niño cuando comienza a caminar? ¿De los papás, verdad? ¿Del papá o de la mamá? ¿Qué hay más niños detrás? ¿Qué vienen cuatro, cinco, seis, siete, cinco, ¿Detrás de los viejos? ¿Detrás? ¿Ahí vienen? Entonces, ¿detrás de quién van a caminar los nuevos? Pero muchas veces los nuevos nos pasan a nosotros los viejos. ¿Quién es más espiritualidad? ¿Cómo lo muestran? Con su espíritu de mansedumbre, con su espíritu de siervo, con espíritu de servicio. Entonces, dejemos, hermanos, nosotros la infancia, dejemos la juventud espiritual, y nosotros entrimos a esa etapa de madurez espiritual que el Señor quiere en nosotros. El apóstol reconocía, hermanos, muchas veces decimos, yo no pasé por ahí, todos tuvimos que ser niños. ¿Alguien de aquí nunca fue niño espiritual? Claro que fuimos niños espirituales, pero ya dejamos de ser niños espirituales, sería la pregunta. Mire, el apóstol lo que le dice en Primera de Corinto, en la iglesia de Corintio, en su capítulo 13, verso 11, y le dice, no le habla de nadie más, por eso usted no hable de nadie más. Le dice el apóstol a la iglesia de Corintio, yo, cuando era niño, hablaba como niño. Pero está usando un término, ¿qué? Pasado. Le dice, yo cuando era niño, más que alguna vez, usted y yo hablamos como niño, pensamos como niño, actuamos como niño, pero no nos podemos quedar ahí. Y le dice, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, o sea, maduro, adulto, dejé lo que era de niño. Dejar las niñerías espirituales, solo piense, hermano, si es en lo secular, lo raro, lo raro que se ve una persona con niñerías, sacando la pajita de la mochila, el giberón, el tetero, era un viejo, hermano, tomándose una facha, ahora, se ve medio raro, se ve medio raro, entonces, ¿cómo lo ve de arriba el señor a nosotros con tanta niñería y el giberón en la boca? ¿No creen que nos ha de ver raro? Entonces, si se ve raro en lo secular, en lo humano, ¿cómo no se ve en la área espiritual? Por eso usted y yo, tenemos que dejar, porque actuamos como niños, cuando éramos niños, pero ahora, ya no somos niños, ahora, él y yo queremos dejar de ser niños y llegar a la madurez, tenemos que permanecer en la madurez, tenemos que permanecer en la madurez, y la madurez que ustedes y yo necesitamos, primeramente, es la madurez personal, usted y yo personalmente tenemos que madurar, para mantener la madurez, tenemos que madurar de una manera personal, yo no puedo madurar a nadie más, nadie más me puede madurar a mí, quien me puede madurar, madurar espiritualmente es el que está arriba y madurándome a mí, entonces, dice que el paso número dos para tener o permanecer en la madurez espiritual es también estar maduro lo que es en el área congregacional, si usted es maduro espiritual, personalmente puede ser maduro en el área congregacional, un maduro espiritual cuando alguien se le acerca, le tape el oído, porque el maduro no quiere oír cosas de niño, o sea, hay abuelos que luego dicen, no, no, ya tiene mil niños, yo para qué quiero niñas, es suficiente lo que es con mi orinado, me dio orinado, lo mismo, suficiente ya, ya se quedó ahí atrás, entonces, cuando uno, alguien se le acerca, uno tape el oído y no hay cosas que yo aprendí, pero mal, por eso si el mundo tiene que ser que está hablando de algo de mano pero nunca voy a hacer las pruebas, porque recuerda, si alguien me habla mal de alguien a mí, solo ve la forma que yo actúo, nadie se siente más mal que lo ignore, déjame la prueba un día, o algunos me lo han hecho, si con algunos de ustedes me he sentado a hablar de alguien alguna vez, yo ignoro al que me habla mal de alguien, porque nadie puede hablar mal de nadie, la madurez espiritual a nosotros nos lleva hermanos a tener esa hermandad y vamos nosotros hermanos a comunicarnos con la iglesia local, vamos a hacer una iglesia madura, una iglesia incorporada espiritualmente que el diablo no podrá con nosotros, el diablo nos ha pegado duro en nosotros, nos ha pegado duro, pero aquí estamos, será por niños, no, por maduro, y si sigue dando están los capaces para aguantar, y de aguantar hasta que Cristo venga, porque somos maduros espirituales, así que vamos a mantenernos hermanos, oígame, maduros, espirituales, mantengámonos hermanos y concluyo con esto, mantengámonos, y de aguantar, que vamos a hacer un poco de salud, para la vida, y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar, y de aguantar,